La 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 A Santiago voy ligerito caminando y con mi paraguinta por si la llope me va buscando A Santiago voy, ligerito suspirando, por mi linda Carmela que con postrella me está esperando. Con su vitor montaña está pronto, vale, siempre cantando. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peguino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peguino de la ilusión me quedo yo. A Santiago voy, ligerito suspirando, por mi linda Carmela que con postrella me está esperando. Con su vitor montaña está pronto, vale, siempre cantando. Póngame a cariño porque a cariño ya no llegaba. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peguino de la ilusión me quedo yo. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peguino de la ilusión me quedo yo. A Santiago voy, como un peguino de la ilusión me quedo yo. A Santiago voy, como un peguino de la ilusión me quedo yo. A Santiago voy, como un peguino de la ilusión me quedo yo. Gracias.